Aquí estamos nueva vez, gracias a todos por su sintonía en este su programa Iglesia y Actualidad. Y que bueno querido Cecilio y Felo que ya pues las peregrinaciones ya están surgiendo a nuestro Santo Cristo de los Milagros. Que alegría eh. Bueno la semana pasada estuvimos ahí mirando un fenómeno grandísimo. Que belleza. Con tantos peregrinos de la zona de Monteplata y de la zona también de Santo Domingo. Que se dieron cita allí para la consagración de este santuario nacional. El Santo Cristo de los Milagros. De manera que abierto para todo el público y para llevar también unas devociones. Y de verdad que nos sentimos muy alegres y contentos con esta noticia y con esta peregrinación que se hizo la semana pasada. Y vimos también que el presidente y la demás comitiva. El presidente muy motivado con esa obra porque él decía que eso también es un referente para el turismo. Ayuda al turismo y a dinamizar esa zona tan maravillosa. Y en lo espiritual, él habló con lo espiritual también el presidente. Sí, o sea un santuario maravilloso. Así que invitamos a todos a visitarlos sin perder tiempo. Así pueden ir en familia. De verdad que es muy lindo ir a recibir esas bendiciones, esa gracia que vamos a recibir, ¿verdad? Este año, en este año jubilar también. El año jubilar que estamos celebrando los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Que también podemos ir ahí a buscar la gracia para recibir el perdón de los pecados. Y nuestra patrona viene por ahí ya. La patrona de las Mercedes. Ay Dios mío, rompe las cadenas. Señores, sí, sí, sí. Rompe las cadenas. Nuestra señora de las Mercedes. Yo creo que nuestro pueblo es un pueblo muy mariano. Y un pueblo mariano se dice que es un pueblo bien cristiano. Y nosotros tenemos una patrona que intercede por nosotros porque rompe la cadena. Eso es lo que significa nuestra señora de las Mercedes. Que se celebra el 24 de septiembre de cada año. Y en nuestro pueblo es fiesta, fiesta nacional. Bueno, ya muchas personas ya están yendo. Este domingo van a participar. Sí, permanentemente. Sí, sí, es maravilloso. Padre, como estamos en estos temas de fe y de iglesia, la parroquia de San Mauricio está de patronales. Oh, mi parroquia. Por ahí lo vi yo, al padre celebrando. Yo estaba gachadito ahí. Yo llevo esa parroquia en mi corazón. Se nota, miren el rostro del padre. Fui parroco durante seis años allí. Y después de salir, siempre nos quedamos yendo, nos invitan. Y entonces estamos ahora, o la parroquia está celebrando ahora sus fiestas patronales. San Mauricio Mártir. Y como cada año, siempre algunos sacerdotes van por ahí, pasando por ahí, dejando su mensaje, dejando también su vida, su impronta. Y qué bueno, ahí está el padre Víctor Peralta. Víctor Peralta. Él está bien. Hermano y amigo. Y desde aquí también le mandamos nuestros saludos. Muchas felicitaciones por esta fiesta patronal. Toda esa feligresía, todos esos grupos. Ay, Dios mío, cuánta gente maravillosa. Pero en esta semana también comienzan las fiestas patronales dedicadas a los arcángeles. A los arcángeles. Rafael, Gabriel. Gabriel y Miguel. Hay una oración preciosa de San Miguel Arcángel. No, de los tres, porque de San Gabriel y de San Rafael. Nuestros grandes protectores. Nuestros grandes protectores. La parroquia de San Gabriel. San Gabriel. San Gabriel. Bueno, un saludo especial para todos. Jorge está aquí reclamando que hay que mencionarles su parroquia. San Gabriel, señor. Vamos a ir para allá. Que hagan un sancocho. ¿De qué sector? ¿Del sector? De la zona quinto centenar. Quinto centenar. Ah, ok. Pues está cerca. Una zona maravillosa. Wow. Señores, y después de lo sublime, ¿verdad? Vamos a caer ahora a la información. Vámonos a la cruda realidad dominicana. ¿Qué está pasando? Vamos a aterrizar. Sigue la operación Falcón con toda velocidad. ¿De qué se trata? Y el Poder Ejecutivo en estos días emitió el decreto 561-21, en el que aprueba la extradición de Juan José de la Cruz Morales. Wendy, quien es requerido por el distrito de Puerto Rico, dice que tiene seis cargos de narcotráfico hacia los Estados Unidos y un cargo de lavado de activo. Hay padres de todo mencionando ahorita. Bueno. Hay diputados. La cosa de color de hormiga. Hay diputados, que sí. La campaña, que sí. Bueno. Tenemos que apoyar. Bueno. Estas acciones del Ministerio Público. Ministerio Público. Y hemos visto envuelto a muchos diputados que todavía no están condenados. No. Todavía están en la fase de investigación. Exacto. Pero sí que se están mencionando estos nombres. Y la cosa está caliente en nuestro pueblo mexicano. Y según dicen por ahí que hay más, vamos a esperar la respuesta del Ministerio Público, que no se cansa con estos allanamientos, siguiendo los allanamientos. Las investigaciones. Las investigaciones. Yo creo que hay que llegar a las últimas consecuencias. La última consecuencia. Ver que los legisladores tienen inmunidad. Que no pueden ser tratados. Sí. Hay una propuesta por ahí de que se elimine esa inmunidad. Pero dicen que hay los mecanismos para que ellos sean procesados. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pracheco, dice que están colaborando en todo lo que sea necesario para que se lleguen a las investigaciones sin entorpecer ninguna información. Y ya lo dijeron. Caiga quien caiga y no hay vacas sagradas. Esa es. Bueno, ni becerro ni nada de eso. Esa es. También porque hay mucha impunidad a lo largo de la historia y muchos políticos. Y empresarios, padre. Y empresarios y todo. Se han robado el país. Yo creo que eso tenemos que parar. Este país es un país rico. Basta ya, ¿verdad? Entonces, de eso. Miren, y dice el expediente acusatorio del Ministerio Público. Esta red criminal, que ya ustedes saben, se llama Operación Falcón. Los Cabecillas crearon una organización criminal transnacional y se dedicaban a traficar cocaína desde República Dominicana hacia Europa. Estados Unidos y Puerto Rico. Teniendo como centro de mando y operación la provincia de los 30 caballeros. Santiago. Ay, Dios mío. Cuánta cosa. Y hay un diputado que fue a visitar por ahí el norte y lo dejaron guardado allá, ¿verdad? Lo guardaron, sí. Sí. Sí, pero fue. No recuerdo. Gutiérrez. Sí, sí, sí. Bueno, hay que cuidarse y andar siempre derechito. Está ya guardado. Hacer las cosas bien para no ponerse la mano en la cabeza, como dicen. Y saltando de aquí a otro tema, como toda la semana le estamos dando seguimiento al diálogo nacional. ¿Usted decía algo, padre, del diálogo nacional? Ah, verdad, usted decía algo. Bueno, yo creo que hay una propuesta del primer mandatario del país, nuestro presidente, que está convocando a un diálogo nacional porque estamos de cara a una reforma amplia. Y yo estoy como en la expectativa y yo creo que tenemos que apoyar una reforma amplia. Y no cada cuatro años que cada presidente que quiere venir a apoyar una reforma para para reguardarse y para... Para meter la selección. Para escudarse, sí. Y para manipular la junta, la junta, ¿verdad? El Congreso, todo ese tipo de cosas. El Ministerio Público, que eso está detenido del presidente. Yo creo que la acción del presidente es buena porque quiere independizar y quitarle un poquito más de poder al presidente y empoderar también más al pueblo. Es positivo. Eso es bueno. Creo que es bueno. Eso es bueno, solo que el pueblo siempre... Que un presidente le diga, vete a la presión por la noche tarde. Eso tiene que acabarse en este país. Tiene que... Para eso es que hay muchas personas de carrera, competentes en el área, que tenemos que independizar esa parte. Decía el presidente que en este diálogo, que la idea es, bueno, que se transforme la justicia, como dijo el padre Cecilio, reorganizar el funcionamiento de las altas cortes, así como garantizar la independencia de ese ministerio y el fortalecimiento de los órganos de control interno y externo, la Contraloría, Cámara de Cuentas, que señores, hay que meter mano. Que esas personas no sean políticas, que no lo tenga que poner el presidente. No hay que... Van a responder a una ideología política. No, no, que el funcionario no sea un cacique, que sea, como dijimos en la reflexión, un servidor. De carrera, servidor. Servidor. Que comience y que termine también. Dice que esto, además de los artículos que se proponen, establecer el respeto a la dignidad humana como fundamento del Estado y la protección de esta a través de los derechos fundamentales como su función esencial. Dice, impulsar estas transformaciones ha sido una de nuestras principales propuestas y hemos priorizado su cumplimiento, dijo el presidente Luis Abinadero. Apoyamos eso. Tenemos que apoyar y que toda la iglesia oremos, oremos mucho. Y estar atento también porque a veces se cuelan cosas que no... Que no convienen, que no convienen. Y este pueblo está atento. Tenemos que estar a favor de nuestro pueblo. Tenemos que impulsar nuestra nación, nuestro país. No, y estamos también de acuerdo, padre, que como se va a modificar la Constitución y se va a ver los asuntos de los impuestos, hay impuestos que ya deben quitarse. Sí. Hay impuestos que se pusieron desde la crisis de Baninter, que todavía la está llevando... No, no, vamos a todo esto, a aclararlo, todo esto vamos a ayudar a la clase media, a ayudar... Hay propuestas de bajar el ITEVIS, ¿verdad? Los impuestos, pero también grabar también algunos... Alcohol. Algunos, si grabar algunos elementos, algunos artículos, que no se le cobra impuesto también. Se baja esto, pero entonces se amplía el abanico. Sí. Bueno, que sea integral, que sea algo sumamente... Que beneficie a la nación, que seamos... No a ningún grupo. Todos estemos beneficiados. Todos. No el bolsillo de algunos. No, no, no. Y ya siguiendo con otro tema, también que le damos seguimiento aquí en Iglesia de Actualidad, las ARS y las AFP. Ayer tuve una experiencia, fuimos a comprar un medicamento y como siempre, la misma historia, no, este medicamento no lo autorizamos, no lo reconocemos. O sea, no lo reconoce el seguro. No lo reconoce el seguro y hay que pagar, ya ustedes saben. Entonces, eso no debe ser. Si está pagando... ¿Para qué pagamos un seguro? Pero ¿para qué? Cuando yo lo necesito... No lo voy a utilizar. Y se habla de cientos de miles de millones de pesos en ganancias. Entonces, decía el hijo de Juan Bosch, que se llama Matías Bosch. Oigan, atención. Las ARS y AFP se han llevado más de 140 mil millones a base del sufrimiento de la gente y negación de los derechos. Ojo con eso. Verdad, mentira, pero el pueblo lo estamos sufriendo. Necesitamos pensiones dignas y el presidente está de acuerdo que así sea. Es igual también cuando una persona va a una cirugía, que el seguro no le cubre tal cosa o que tiene que dar muchísimas vueltas para poderle aprobar de que sí le cubre tal cosa. ¿Usted cree que es posible? Lucitaña, en ese mismo tenor, las personas cuando ya tienen una edad más avanzada, se supone que son más vulnerables, tienen menos salud, a veces hasta le quitan lo seguro con algunas enfermedades. Cuando más se necesitan, las ARS quieren personas jóvenes y saludables. Y cuando ya no tenemos la salud, entonces nos sacan. ¿Tú crees que es justo? Hubo un testimonio en estos días de una persona que iba a ser ingresada y en una clínica privada pedían más de un millón de pesos, señores. Más de un millón. Más de un millón de pesos. 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil. No, 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 no. Eso debe acabar. La salud es un... Tesoro. No. Y está dentro de los derechos fundamentales la salud. Y ahora que hay muchos allanamientos y todas esas cosas, se le tiran y cuidado, se le tira a alguna de esa gente por allá. Para verla que nosotros los pobres... Estemos atentos, estemos atentos, estamos atentos. Señores, quiero hacer una motivación. Miren, estamos en un mundo ya que es totalmente tecnología, los celulares, las redes sociales. Vamos a poner mucha atención, cuidar a los niños de las redes sociales. Mucho cuidado. Vamos a hacer como un sedazo. Tener cuidado, porque a veces muchas de las cosas que subimos en las redes son insumos para atracadores. Ah, que estoy ahora mismo en el hotel o en la playa. Entonces, está diciéndole al atracador, la casa está sola, pero también estoy subiendo todo eso para tirarle algo a la vecina o al vecino de que yo tengo poder. Sí, pero echarle... Y vamos a llevar la red del mensaje del amor, de la fe, de la no violencia. Hay mucha violencia, mucho reggaetón, muchas cosas con contenido tan dañino. Felo, y también cuando estamos mandando informaciones que a veces no las tenemos confirmadas. Guay. Hay mucha noticia amarillista. Mucho morbo. Sí, amarillista. Y a veces me llega una información que yo no la he confirmado, y no la he confirmado. Frían. Y se vuelven viral de inmediato. Se vuelven viral fácilmente, y a veces son mentiras. Entonces, tengamos cuidado, que ese es el problema de que ahora todos somos periodistas, y que todos podemos lanzar el Twitter, el Facebook, el Instagram. No, no, no. Y tantas informaciones. Y escribir todo lo que se le ocurra. Hay tantas cosas buenas que se pueden hacer a través de estos medios, y a veces no las hacemos. Así es. Miren, y otra cosa de verdad que nos llena de alegría a muchos de los padres, ¿verdad? Los niños ya inician clase presencial el lunes. Ya. Bueno. Bueno, hay algunos que ya están. Sí, ya la vía comenzó. Muchos colegios. Muchos colegios, sí. Pero ya el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación ya está llamando para el lunes 20. Lunes 20. ¿Verdad? Ya abrir. Ya el próximo lunes estarán los niños presenciales. Qué bueno. Mira, como fue, lo abres la boca. Se lo abrite. Tú no te enteras, doy. ¿Qué fue? Ay, 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 ay. Bueno, señores, y hasta aquí, bueno. ¿Cuántas informaciones? Nos lo queremos seguir. Queremos darle gracias a todos por la sintonía, ¿verdad? De todos estos programas que están atentos. La gente ya nos han reportado de que están la gente sintonizando todo el tiempo. Así que muchísimas gracias. Y vamos a recibir la bendición especial. Bien, que el Señor Dios Todopedroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendiciones para todos. Un abrazo. Hasta la próxima. Bye, bye.